Gracias. ¿Listo? Cuando quieras. Ok. Sí, sí. Buenas tardes, estimados estudiantes, amigos, los que se encuentran con nosotros. Buenos días. Bueno, aquí son las 8 de la tarde o 8 de la noche en España. Buenas tardes en Venezuela y en Sudamérica. Hoy me complace dar la bienvenida a un amigo, el chef David García, e inaugurar este ciclo de masterclasses que realizará para Chef Campos desde España. Estamos seguros será una experiencia única e irrepetible para todos ustedes. Nos complace porque con ello estamos honrando el compromiso, la promesa que hicimos de formarlos como profesionales internacionales y darle acceso al talento y a la experiencia a través de los chefs más relevantes en el mundo de la gastronomía. David García, quien es un defensor de la huerta ecológica, el cultivo controlado y las buenas materias primas, estará acompañado desde Caracas con nuestro chef coordinador, José Eduardo Militello. David García es de origen vasco, nació en Bilbao y se formó en los fogones con grandes chefs españoles como Martín Berazategui, Ferran Adrià, Yosian Martínez Alija. Dirige desde el 2016 la cocina del restaurante gastronómico del Corral de la Morería en Madrid. Ya él les hablará un poco de eso. Su trabajo allí le ha valido ya una estrella Michelin que la obtuvo en el año 2018. Su cocina es una cocina de raíz limpia y elegante que se destaca por los caldos, los fondos y jugos elaborados con productos naturales de primera calidad. Ha expresado que le cuesta hacer un plato que no lleve caldo. Sus platos suelen tener pocos ingredientes. En su cocina quiere expresar lo esencial y la esencia para que él está expresada en los menores elementos mejor interpretados, bien pronunciados, con su sabor perfecto y genuino. Con estas clases magistrales seguiremos innovando por medio de la educación que estamos haciendo a distancia, formando a los mejores profesionales de la gastronomía del siglo XXI. Bienvenido nuevamente a Chef Campus David. Y gracias a José Eduardo también por acompañarnos hoy desde la sede de nuestra escuela en Caracas, desde donde está haciendo un trabajo, impartiendo clases presenciales o prácticas presenciales y teóricas. Así que, Caisho, amigo David. Caisho, hay. Muy buenas. Muy buenas. Adelante. Gracias, José Eduardo. Un placer al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues un placer de estar aquí con vosotros. Pena que tenga que ser a través de un ordenador. Más bonito hubiera sido estar en una clase presencial, pero todo llegará. Todo en su tiempo llegará. Bueno, yo sí que lo que en esta clase hemos querido, lo que queremos compartir es el que a José Eduardo hablará y sobre todo le va a poner la mano. Bueno, y es un poco hablar sobre uno de las grandes, bueno, la gran, para mí, la gran técnica y el gran producto o receta que hay que aprender, dominar y entender, que son los caldos y los fondos. Hoy, bueno, nunca sería impensable que en una cocina sabrosa, rica y con identidad no existirían los caldos. O sea, los caldos y los fondos en una cocina son la base de que a partir de ahí la gastronomía esté donde tiene que estar. Y las cosas sepan a lo que tienen que saber. Entonces, bueno, junto con Super José Eduardo, vamos a hacer unos fondos y unos caldos que es importante que todo el mundo que se quiera dedicar, y ya no solo es dedicar a esto, que quiera cocinar en su casa, incluso rico para él y para los demás, caldos y fondos a rajatabla. O sea, aquí no hay vuelta de hoja ni hay atajos. Hoy en día, además, que con los caldos y fondos no hace falta volverse loco. Es cuestión de saber cuándo hay que echar cada cosa, paciencia y cuidarlo. Bueno, ya está, no hace falta más historia. Entonces, bueno, José Eduardo, ¿qué hemos preparado? ¿Por dónde empezamos? Empezamos, no sé, creo que diste una buena introducción, ¿no? Creo que tenemos días hablando tú y yo de esta clase y la importancia del por qué dar una clase de fondos, ¿no? Pudiéramos haber empezado por muchas cosas y pudiéramos haber empezado a hablar de miles de productos y técnicas, pero creo que tú lo has dicho, o sea, sin un buen fondo, no hay, yo creo que no hay una buena cocina. Yo comparto la visión tuya en unas clases, el otro día lo decía, para una clase de sopas y de cremas. Entonces, si el caldo y el fondo no quedaba bueno, lo demás, para mí, es relativo, ¿no? Yo pensaba lo que pudiéramos hacer, unos cuatro, tengo unos cuatro o cinco fondos que podemos hacer, ¿no? Hay que empezar por quizás lo que más toma tiempo, ¿no? Vamos a... Aquí tengo, en este caso, si quieres David, empezamos, le damos un poquito por qué hablar de... Tengo aquí huesos de cosquilla, ¿sí? Para llegar a ser nuestro fondo oscuro. Qué bueno. No sé qué corte te gusta más a ti y qué prefieres hacerlos allá, con lo general o con lo que los preparas. No, bueno, yo el tipo de cortes, cuando voy a hacer un fondo de carne, en los tipos de corte, fíjate, tanto una costilla, suelo cortar, o sea, realmente lo que no debo de hacer, lo único que sí tengo claro que no debo de hacer una costilla, es romper el hueso, ¿no? El hueso, de mientras no rompa ningún hueso la costilla, todo lo demás, vale, ya está. O sea, yo personalmente, a mí me gusta, bueno, como a todos, ¿no? A casi todos, es asarlo en el horno y que coja, bueno, pues ese sabor que te lo va a oxidar un poco y te lo va a cocinar, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues va para la cazuela. Y ahí lo importante es, es tostado dorado más no quemado, porque sabemos que a veces se pasa de cocción y termina como quemado, ¿no? Claro, que también a toda la gente que nos está escuchando fuera, que nos está escuchando en este curso, en esta clase, también transmitirles que para hacer un fondo bueno, sí es verdad que gracias a este curso te vas a poder evitar errores, pero que es normal que, con lo que acaba de decir José Eduardo, de tostado, quemado, asado, ostras, que la gente puede decir, ¿eh? ¿Y qué diferencia puede haber, no? También es bueno, claro, también es bueno que uno se equivoque y sepa un día incluso hacer a propósito que es una carne quemada, ¿no? O demasiado tostada. ¿Por qué? Pues porque al final el sabor de los amargos sale y al final en los caldos metes la cuchara, pruebas, rico es rico. Y esto de todo el mundo sabemos cuándo es rico, ¿no? Pero por eso es muy importante, para que quede rico y sabroso, seguir unos pasos para que el resultado final nos dé ese sabor potente y sabroso que tiene que tener un caldo. Y en esas, mientras vamos a llevar esos caldos, también te tenía una idea. Bueno, si hacemos uno, también un caldo oscuro de vegetales, que yo lo suelo llevar a la nevera, también a tostar en el horno, para que agarres el color. Aquí tengo, para no entrar en muchos sabores, yo le he puesto hasta champiñones si tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Yo tengo una pregunta. ¿Para llevarnos todos juntos al horno? Yo tengo una pregunta que hacerles. A ver. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre hacer caldos grasos o magros? David. Sí. Si David responde, yo voy a llevar al horno. Porque entiendo que podemos hacer caldos para hacer salsas, o para hacer braseados, o para hacer, digamos, el consomé, que es la base fundamental. Pero también viene de productos, digamos, de caldos grasos o caldos magros, ¿cierto? Cierto. Correcto. Efectivamente, cada elaboración, tanto si quieres hacer algo graso, o quieres hacer caldos más claros, más magros, bueno, al final, claro, tú tienes que primero saber para qué lo vas a usar. ¿Cuál es la finalidad de ese caldo? Quiero decir, yo, yo los caldos grasos, yo le llamo los caldos, los fondos grasos, le llamo los fondos de los tres días. Nosotros tenemos una receta, los fondos de los tres días, que es hacer toda la bresa de la verdura, pocharla bien, por otro lado, reducir el pino de Oporto un montón, por otro lado, tostar bien los huesos y la carne, bien sea zancarrón, costilla. Eso lo que hacemos es, por supuesto, agua, es ir reduciendo, 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 cuando llega a la mitad, otra vez agua, reducir, 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 otra vez agua. Es como una masa madre. ¿Para qué va destinado eso? Para salsas, para fondos oscuros, para salsas, sobre todo de carne, evidentemente. Ahora bien, quiero hacer un fondo de gallina, quiero hacer un consomé. Intento que no haya grasas, intento buscar todas las carcasas, bien sean de ave, de pichón, de pollo, de oca, y evidentemente tiene muy poca grasa. Y esos caldos, a mí, esos consomés me sirven para mojar, para enriquecer muchas de las guarniciones o muchas de las elaboraciones que se hacen. Esas son, digamos, las dos líneas de caldos que hay, para salsas y para consomés, para mojar. Luego yo hay uno, hay, yo sé que, bueno, José Eduardo, igual quieres empezar tú, porque si no yo igual me lío hablando, igual quieres... Bueno, bueno, iba a empezar a montar el de pollo, el de ave, caldo claro, ¿no? Sí, sí, yo aquí... Por lo que hemos oscuro, ¿tú qué dices? Bueno, vamos a hacerle, yo le haría clarito, ¿no? Hacer un caldo, un consomé, hay que tener mucho arte, quiero decir que es hacer un consomés, cuando has probado muchos consomés, te das cuenta de lo importante que es hacer un buen consomé. Nosotros, yo, por ejemplo, esto como anécdota, para mí, uno de los, el caldo que está por encima de todos y con el que yo más me manejo, es con un caldo que creo que aquí todos, cualquier parte del mundo, nos ha salvado de muchas situaciones y lo tenemos muy recordado en nuestra mente, que es el caldo de cocido. Ese caldo de cocido, que es un caldo económico, pero que tiene mucha potencia, mucho sabor, porque la zanahoria, el garbanzo, el zancarrón, la carcasa de ave, están ahí, ese zancarrón, una vez que se ha guisado y se ha formado el caldo, se saca la carne, la desmigas, la juntas con tomate, ya tienes el segundo plato, que es como nuestras casas... Por cierto, creo que hay alguien que le encanta ese caldo tuyo, ¿no? Pues ese caldo, fijaros, ese caldo... Ese caldo creo que hay por ahí a alguien que le gustó bastante, ¿no? Ese fue el que usaste para... Sí. Para el plato, ¿no? Que hiciste en el webinar, ¿no? Sí, 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 sí. Ese caldo, pues en los caldos de... El caldo de garbanzo, yo, para mí, es uno de los más limpios, más sabrosos que hay, y gracias a ese caldo me ha dado la oportunidad de fabricar otros muchísimos caldos más montándolos sobre ese mismo caldo. Quiero decir, si yo quiero hacer un caldo de... Un caldo de bonito, para que esté en porada, yo puedo hacer un caldo de garbanzo y sobre ese caldo de garbanzo infusionarlo con las pieles de bonito y os puedo asegurar que es uno de los caldos más maravillosos que hay. Es como si coges caldo de garbanzo y lo infusionas con trufa. Como si coges caldo de garbanzo y lo infusionas con cachobusen. Una pregunta que quiero... La parte de... No, disculpa, es que quería aprovechar para los participantes que en esta clase que es diferente a un webinar, es una clase que estamos dictando a nuestros grupos de alumnos y a los chefs, a los judge graduados de nuestra escuela que están presentes. Aquellas personas que... O sea, estamos incentivando que participen. A diferencia de como hemos venido haciendo los webinars. La manera de participar... Todos ustedes saben que esta plataforma les permite pulsar la manito y alzar la mano. Y como tenemos un moderador, que en este caso está haciéndolo aguamiel, ella en lo que tenga un chance, va a darle acceso a que ustedes hagan directamente la pregunta al chef o a los chefs para que se las conteste directamente. Esa es la única diferencia que estamos haciendo con respecto a los webinars. Disculpa, David. Pues nada, estaba hablando... Pero David, aquí ya los tengo... El pollo lo tengo medio... Voy a agregar ya el mirpois. Yo aquí estoy usando los más normales, David. Apio, cebolla y zanahoria. Perfecto. Hombre, también... ¿Qué te parece? A mí realmente no me gusta un mirpois tan, digamos, tan grande. Me gusta que sea un trozo más pequeño. Casi como macedonia. Pudiera ser un poquito más grande que una macedonia porque, no sé, me parece que le extrae mejor el sabor también a los vegetales. Sí, perfecto, perfecto. No, no, me parece muy bien, José Eduardo. También hay que... El caldo, los caldos... Tienen un abanico muy grande de posibilidades a la hora de hacer. Quiero decir que, pues como acaba de decir José Eduardo, oye, es que tengo unos champiñones, tengo tal... Los recursos que cada uno tenga. Al final un caldo parte de una base, pero luego tú puedes utilizar un montón de recursos. Lo que es importante, es importante es tener paciencia. Porque un caldo lleva mucho tiempo de cocción y es el resultado... El resultado que vas a obtener de ese caldo es el resultado de la labor y el cariño que le hayas dedicado tú a ese caldo. Porque si es verdad que un caldo, aunque tengas cuatro ingredientes, puedes hacer cosas maravillosas. Donde está la clave es la paciencia del pochado. El punto del horno de la carne o de los huesos. Luego, una vez que le has añadido el agua, saber desespumar, saber quitar las impurezas. Es cuestión de tiempo, ¿no? Claro, el borbotón, que sea suave, que tenga paciencia. Ahora, hoy estábamos hablando... ¿A ti te gusta que hierva? A mí me gusta que hierva muy suave. Muy suave. Y ahora, nosotros, o sea, también es verdad que muchas veces dices... Yo el otro día, bueno, ya hace tiempo saqué la conclusión, que es que muchas veces cuando hacemos los típicos caldos de 25 litros y pones la supermarrinita y la superlacazuela en el fuego y la llenas hasta arriba de agua, necesitas como tres horas y media hasta que empiece a hervir. Luego, otras... Toda la noche a que hierva y que vaya reduciendo. Para conseguir, pues de 25 litros, 16. Pues yo ahora, yo lo que estoy haciendo ahora y queda muy bien es el mismo peso de verduras y de huesos y carcasas que hubiera, como si meterías 25 litros, pero en vez de 25, meto solo 16 litros. Acelero el proceso. Acelero el proceso. Entonces, es una cosa que me está dando resultado. Me está dando resultado cuando, bueno, hay cocinas que igual no pueden tener, por lo que sea, no pueden tener a la noche el fuego encendido y estar toda la noche cocinando. Entonces, bueno, tienes que inventar ese tipo de estrategias que los resultados son buenísimos y te ahorran a cortar tiempo, ¿no? Claro, porque sabemos que, por ejemplo, a ellos les decimos que si vamos a las recetas de Escofiel, dice que son 3 a 4, 5 horas el claro, 8 horas el oscuro, pero a la larga le damos más cocciones de eso, ¿no? O sea, creo que ya es lo que tú dices, ya depende de lo que tú lo quieres usar y cómo lo quieres usar, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Te gusta el vino blanco en el caldo? Me encanta. Bueno, de hecho, como Adolfo y José Eduardo sabrán, yo ya, pese a que soy vasco y he bebido mucho chacolí y he utilizado mucho el chacolí en las recetas, tengo que decir que ahora todos los caldos y fondos, el alcohol que uso son vinos de Jerez y manzanilla, manzanillas y finos. Y, ostras, y me ha cambiado un montón, fíjate quién me lo iba a decir a mí, pero es verdad que los alcoholes, los alcoholes, bien sea para flambear o bien sea para reducir para fondos, son importantes, son más importantes de lo que pensamos. No estoy diciendo que con eso haya que gastar un dinero en vinos caros, pero dentro de la gama de los vinos económicos hay vinos que, porque al final un vino blanco lo que queremos ser un caldo es que reduzca, o sea, que se queme, que se le vaya el alcohol y nos deje los aromas, la esencia de esa uva. Pero, ahí es donde están los detalles, ¿no? Los caldos y los fondos, una de las peculiaridades que tiene y es el éxito de un caldo son los pequeños detalles. Sí, tú puedes ver ahí el caldo, la marmita ahí, venga ahí, plop, 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 horas y horas, pero los detalles son los que te van a dar un resultado de éxito o no. David, aquí usando la del video de la receta tuya, ¿usarías el mismo jerez que usaste quizás para las manzanas en tu receta de la ostra que usarías aquí? Hombre, para ese, si tengo que echar una botella, no, porque me despiden mañana, pero si es un chorrito para dar la alegría, pues entonces sí. Disculpe, hay un par de preguntas por aquí. ¿Eh? Sí. Hay un par de preguntas por aquí, disculpe, la primera es que nos preguntan sobre el caldo de garbanzos, que cómo se hace y qué, y cómo son las proporciones y otra persona nos pregunta cuáles son las proporciones de sólido en relación a la cantidad de caldo. He dicho que colocaba 16 litros y da en kilos de productos con lo que para hacer el caldo. Vale, la primera pregunta para el caldo de garbanzos. Bueno, os podría, no sé si tengo aquí, voy a intentar mirar a ver cómo tengo aquí caldo de garbanzos. A ver, qué tengo aquí. A ver, David, te presenté a vos una pregunta. ¿Cómo te gusta el agua cuando se la pones? ¿Que esté fría o que esté tibia? Yo, mira, parto de fría. Parto de fría porque, bueno, al final, hoy en día, en las cocinas, en las cocinas centrales como las que tenemos en casa, los grifos están por encima de los fuegos y es lo que nos ayuda a llenar las marmitas sin jodernos la espalda. Entonces, partimos de agua fría. Adolfo, si queréis, os puedo mandar la receta de caldo de garbanzo para que la colguéis y la vean. Vale, perfecto. Porque es una receta, es, digamos, que para mí es la madre de los caldos. O sea, saber hacer un caldo de garbanzo bien, con su zancarrón, su carcasa de gallina, su verdura, que además es un sabor que es muy, lo tenemos muy identificado desde la infancia. Ese caldo es muy importante saber. Y luego, la proporción de los caldos, mira, cuando hemos hablado que si 16 litros, que si 20, que si, como si son 3 en casa, porque uno igual dice, yo quiero hacer 4 litros. Pues tú calcula que siempre va a ser mínimo entre un 25 y 30% en producto. Hombre, si puedes meterle más, pues más sabor. Pero lo normal es entre, pues que si vas a meterle un kilo, pues que entre 300 y 350 gramos sean de elemento sólido, digamos, llámese verdura, carcasas, legumbres, esa es un poco la proporción. Vale, yo voy a seguir con las preguntas, pero antes quería deciros que uno de los caldos que yo mejor he probado ha sido el de garbanzo que probé en tu restaurante hace ya unos meses atrás, que es extraordinario, porque una de las cosas que tú comentabas, que el garbanzo le daba esa textura a la boca que tú muy bien lo expresabas, lo comentábamos hace unas semanas atrás, que te permitía como esa pegosidad en la boca que tú hacías así muy bien, que te daba como esa viscosidad, ¿no? o como llamarlo así, y eso lo logras también porque, bueno, el garbanzo permite eso, ¿no? Y luego, había una pregunta. Le corto ahí un momento, ya David, ya listo, así como decías, puse el caldo de ave con agua fría, ¿sí? Ya para, ya lo puse ahí a baja temperatura y vamos a irlo dejando poco a poco y lo que tú dices, hay que llevar a la paciencia, hay que ir los espumando, hay que darle con calma y lo tengo a fuego bajo por eso mismo, para que no hierva. Incluso, yo, a mí me gusta taparlos. Sí, a mí, sí, a mí hasta el hervor, primer hervor, me gusta y luego sí me gusta verlo. Una cosa que has comentado, José Eduardo, la gente que está escuchando, que está viendo, es cuando acabas de decir el borbotón y desespumarlo, para la gente que no está escuchando, ¿por qué decimos esto? Cuando un caldo, un fondo hierve muy fuerte, suele sacar el, 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 suele sacar lo peor del producto que está dentro. Quiero decir, que lo destroza, que eso igual sería lo menos importante, pero sí es verdad que saca todos los amargos cuando algo, hay productos como puede ser una carcasa de un pollo o de un hueso, cuando hierve muy, muy fuerte, saca impurezas y esas impurezas hacen que un caldo, un fondo, pueda distorsionarse y sacar notas, ¿no? Puede ser. Eso es, notas amargas. Entonces, por eso hablamos de la suavidad a la hora del fuego, de que sea una cosa despacio, lenta, que vaya con cariño y el desespumar, cuando, cuando vemos que se va formando esa espuma encima del caldo, cada cierto tiempo, cada 20, 25 minutos, de mientras haya saliendo esa espuma, que esas espumas son impurezas, lo que tenemos que hacer siempre es retirarla con una espumadera, una cuchara, para que esas impurezas no queden en el caldo y no se esté retroalimentando de sabores y notas que no queremos que estén. Bueno, aquí, mientras te escuchabas, para que no se me pasara de caliente también la olla, empecé a, digamos, a sudar el espinazo para hacer el fumé. Vale, hay unas preguntas que hace Keitia. Buenas tardes, ante todo, gracias por esta clase, que es un tema tan interesante. Tengo una duda. Hace unos días leía que los fondos no llevan ni sal ni vino y que los caldos sí. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre caldos y fondos? Bueno. ¿Se la dejan a David o me la dejan a mí? Adelante, David. A ver, los fondos, como dice David, son la base de lo que luego vamos a partir para usar. Aquí en Venezuela se le dice el cubito que vendría siendo el concentrado, ¿no? El que venden en el supermercado, ¿no? Ese viene siendo, digamos, el fondo, ¿no? Realmente. Agregarle vino o no, aquí creo que es cuestión también de gusto. Si a las recetas vamos, te dicen que no se le agrega. Y aquí es cuestión de gusto, tanto del chef David y mío, es lo que queremos hacer luego. Posteriormente, yo siempre digo, David, que si se lo agregas es porque ya tú sabes más o menos para qué vas a usar tu fondo, ¿no? Los caldos, digamos que yo creo que ya es algo que sabes para qué lo necesitas. Es como una técnica más aplicada a algo que te puedes tomar más directo, ¿no? Eso es. Sí, sobre todo los caldos. ¿Y por qué no llevan sal? Bueno, porque se van a reducir, ¿no? O sea, a medida que si probamos, digamos, un fondo oscuro y lo llevamos a demi-glace, cuando pruebas ese sabor ya tiene una sal de por sí sola, ¿no? Efectivamente. Cuando las cosas se concentran, o sea, los fondos, cuando al tener, son sabores mucho más potentes porque lo que quieres hacer es una larga reducción. Las reducciones, los caldos, los fondos reducidos, de lo que consiste es conseguir una textura y un sabor muy, muy, muy pronunciado. Y un caldo, los caldos, los caldos, son, el fondo es como el jamón, como el jamón bueno. El jamón bueno es jamón bueno. Pum, no hay más. Los caldos tienen un abanico mucho más grande. O sea, los caldos son como los quesos. Quesos hay de miles de tipos, miles, de mil sabores más fuertes, menos fuertes, más cremosos, más curados. En los caldos sucede lo mismo. Caldos puedes hacer de un montón de cosas pero que son mucho más rápidas de hacer pero no más fácil. Un fumet de pescado bien hecho, en mi pueblo por ejemplo, un caldo de pescado más de 25 minutos no se deja. Un caldo, un buen fumet con 25 minutos suficiente. Entonces, para que veamos un poco... te adelanto, te interrumpo ahí. Este lo hice hoy por parte de lo que vamos a hacer mañana que ahorita te digo y lo hice. 35 minutos que lo puse y aquí tengo un pequeño fumet que había ya adelantado. Qué bueno, qué bueno. Sí, es otro... Todo ya, cuando ya no... Ahora, cuando acabe José Eduardo, me imagino que hablaremos de los fondos de pescado porque son, digamos, los dos caldos por excelencia a la hora de saber trabajar. El de carne y el de pescado. El de pescado, el de pescado, bueno, pues es otra... Son mucho más delicados, no requiere de tanta cocción, pero sí del mismo cariño, claro, y de la misma... Yo este no tenía hinojo, David. ¿A ti te gusta hinojo en el fumet? No le suelo echar. Yo no le suelo... No, no le suelo echar. Yo con puerno... Entonces no le agregamos. Aquí tenía semilla de hinojo porque no tenía hinojo. No le agregamos. Entonces, bueno, aquí también yo, o sea, la gente debe de saber que hay unas recetas, hay unos patrones en los cuales uno debe de seguir durante mucho tiempo y practicar mucho, pero luego lo bonito que tiene la cocina es, y los fondos sobre todo, es que cada uno va a aportar y a practicar con su personalidad lo que quiere en un caldo y en un fondo, ¿no? O sea, pues como me acaba de decir, José Eduardo, oye, que tengo esto o esto otro, te va a permitir luego poder echar lo que quieras. Yo, por ejemplo, hay gente que le echa eneldo al fumé, otros le echan albahaca, otros nada. yo, yo, por ejemplo, en la cocina española, casi todos los fumés se hacen con rape o con merluza, a mí me encanta el congrio, que es como un pez super alargado, como una serpiente, y me encanta porque tiene mucha gelatina, y a mí me encanta hacer todos los fumés con congrio, me encanta. Porque te queda la gelatina del... Te va a quedar todo el latinoso, ¿no? Te va a dar ese sabor. Entonces, quiero decir que hay unos patrones básicos de caldos, fondos y fumé, pero luego cada persona tiene la posibilidad y el gusto de cambiar las cosas, claro. Pero lo que sí me gusta que tengo aquí, y digamos que esto más que todo cuando vivía en Perú, le agregaban a veces hasta un poquito de tallos de cilantro, pero no tenía un tallo de cilantro, pero tengo un poquito de semillas de coriandro, entonces, sí se las voy a agregar un poquito. Sí. A ver, digamos que aquí juega ya más lo que estamos hablando, ¿no? Los gustos de cada uno de nosotros por el pescado, por agregar, ¿no? Claro, y la cultura. Mira, yo por ejemplo, ahora que has dicho de cilantro, en mi pueblo, aquí por ejemplo, el cilantro es una planta aromática que ha entrado hace cuatro días. A mí me encanta, tiene mucho sabor, pero la gente más clásica y más tradicional ni se te ocurra meterle nada al cilantro porque te saca del restaurante. Quiero decir que también los cambios, la cultura abarca muchas cosas. a mí el cilantro me encanta, pero sí es verdad que yo hay cosas que sé que no debo de echarle por... y luego también muchas veces... el cilantro tiene mucha potencia. Digamos por cuestión de tradición, ¿no? Sí, por tradición, por respetar los sabores primarios de las cosas. Perdón, disminuyente, es que hay una serie de preguntas que están quedando atrás. Pregunta Alexander, si se gusta usar vino, ¿cuánto sería la proporción del vino? porque era un tema que quedó un poco atrás. Bueno, el vino, como casi todo, depende de la proporción del caldo que vayas a hacer. Si tú vas a hacer un par de litros de un caldo de pescado, pues con un vaso de vino tienes más que suficiente. Nosotros, por ejemplo, que hacemos, imagínate, en los fondos de carne, pues que hacemos 40 litros, pues ahí necesitamos cuatro botellas de vino para reducir. Pero a modo doméstico, a modo de 3-4 litros, con un vaso de vino normal, suficiente. Aquí te tengo una. ¿Te parece si... A ver, David, mañana vamos a hacer una de arroces, ¿no? Tengo aquí mi fumet que ya aproveché. Dije que me encontré con este señor. ¡Ay, qué bueno! Yo lo corto por la mitad, ¿tú qué dices? Yo también, vamos. Pero... Vamos a darle ese crack. Y como me aproveché, como sabía que íbamos a hacer esto para la mañana y no quise, digamos, hacerlo sin que ellos lo vean, pues tengo ya un poco de fumet que monté antes, ¿no? Voy a meter nuestro cangrejito aquí, a que agarre color. color. Aquí tengo... Igual tengo un poco de de mircois, ¿no? Y le voy a agregar tomate. ¿Te parece? Para darle color. Y esto que sí debe de saber que es que me traje de allá. Tengo un poco de ñor aquí. Y le quiero meter... Bueno, ya estamos en Venezuela y aquí un poquito de ron. Mira, eso me hace alegría. ¿Sabes? Vino, jereta, pero cada uno en su sitio lo mejor que tiene. Si algo hay... Bueno, ahí es... Una de las tantas cosas que tenéis buenas es el ron. Joder, menudos postres que va... La clase de postres, el ron ahí tiene que ser espectacular. Exactamente. Entonces, fue un poquito... En vez de meterle un brandy o un jerez, dije, pues hay que agregar un ron. Ahí los postres tienen que saber diferentes con el pedazo de ron que tenéis. Y depende, bueno, también depende del ron que usemos, ¿no? También, también es verdad. David, una pregunta. Yo recuerdo... Igual, partimos de un fondo normal, ¿no? Si hablamos de este que vamos a usar mañana, hicimos un fumet prácticamente como lo mismo que acabamos de hacer, lo colé, estoy guardando este caldo y lo que vamos a hacer es luego, digamos, hacer como otro caldo, ¿no? O otro fondo. A ver, tengo una pregunta. Sí. Fíjate, yo recuerdo que ahorita que estaban hablando de que si le ponías eneldo, que si le ponías tallo de puerro, etcétera, etcétera, eso, por supuesto, varía el sabor dependiendo para qué se vaya a usar. Pero yo recuerdo que también cuando uno va a utilizar, por decir, hacer una de mis glas para hacer alguna salsa que es acompañado para acompañarla con alguna ternera o alguna carne de cacería, existía, yo lo habré escuchado alguna vez, que llaman caldo de caza, ¿correcto? Eso es. Eso es. ¿Sí? ¿Así? Sí, el caldo de caza históricamente están muy arraigados a la cocina. Cuando antes hemos empezado haciendo un fondo, un caldo, donde muchas veces nos hemos apoyado a la hora de hacer fondos potentes y salsas muy potentes, es en la caza. Bien sea en la caza mayor, donde podemos hacer grandes fondos tanto de jabalí como de ciervo como de corzo, o bien fondos de caza menor, puede ser liebre, conejo, incluso de caza de pluma, donde hacemos salsas con becadas, paloma, pato, y ahí pues lo mismo, partimos de lo mismo, pero con sabores mucho más potentes. La caza tiene mucha personalidad, tiene mucha fuerza, pero son excepcionales y eso es un gran recurso que nos ayuda que las cosas luego estén mucho más ricas. Y en cuanto a fondos de caza, pues hombre, los fondos de ciervo, de jabalí, de hecho, son tan fuertes que aquí, bueno, como todo el mundo conocerá, y esto también en la cocina francesa ha sido muy típico y en la española es añadirle chocolate, unas onzas de chocolate al final de la receta de la elaboración para darle esos toques un poquito amargos cacaos, ¿no? Que le va muy bien al bordeñón, ¿no? Esa la aprendí de un chef francés cuando me dijo chocolate y cuando lo probé muy bien que le va. Yo hago una salsa que parte, ahorita que tú lo dices, que hacíamos en Dominicana y parte del fondo oscuro, pero en vez de agregarle vino o rones, le agregamos la mamahuana, que es el ron especiado de ellos, ¿no? Y le agregamos, aparte le agregamos la canela, igual todo lo que lleva la mamahuana, eso lo dejamos reducir y le agregamos los nips del cacao. Buenísima la salsa, claro, pero la hacemos por lo menos nos toma una de 16 horas. Qué bueno, joe. Qué envidia me estás dando, José Eduardo, me estás dando una envidia. Esto de la pandemia, esto de la pandemia, no sé si me va a llevar para adelante a mí, como no me pueda cocinar. Mira, un poquito más ahí, mira, aquí está saliendo el fondo, ¿lo ves? Tanta, tanta ciencia y tanta leche y tecnología y nadie ha inventado algo que se pueda oler todavía por ordenador. Todavía. Pues pudiéramos. Mira, le voy a agregar la señora. Que dice, buenas tardes, tengo una duda para hacer el fondo oscuro, ¿recomiendan dorar los vegetales o hueso en el horno o saltearlos? La pregunta la hace Verónica García. En el horno, los llevamos para el horno, ya los huesos están en el horno, siempre mejor en el horno como dice, es mejor dorarlos allá. Porque yo creo que salteado nunca queda igual, ¿no, David? ¿Qué crees tú? A mí no me gusta dorarlos mucho. No, no, además, sabes también que el horno te da regularidad, te da regularidad y muchas veces cuando tú, que yo también lo he probado haciéndolo salteado y la ostra ahí con una paillera, un cristo del copón, el aceite se empieza a quemar, empieza a sacar humo, lías un cristo del copón y no te sabe igual. No, el horno, el horno, y además que el horno te permite de mientras eso se tuesta hacer otras cosas. Bueno, mientras rapidito ir, ya, bueno, la añora, es claro que la añora no, o sea, no la debo cocinar mucho, ¿no, David? Por lo que siempre me decía, sabemos, ya viene tostada y igual que la páprica, ¿no? Ya cocinarla mucho en el fondo o la marga, ¿no? Efectivamente, sí, hay que tener cuidado cuando se añade las especias a los fondos, hay que tener mucho cuidado. Aquí, ¿me ves ahí? Ay, qué bueno. Ahora mira, ese roncito, a ver con... Jo, eso, eso es un espectáculo, ¿eh? Y ese es el caldo que mañana quieres usar para la paella, para el arroz. Este, para el que vamos a hacer, la de nuestro arroz de aprovechamiento, que lo estoy llamando. Adolfo, ¿algún consejo? ¿Tú qué es esto de las paellas y el arroz está muy arraigado a ti? Sí, yo, bueno, pero es una pregunta que te tenía para mañana porque siempre ha habido una contradicción, pero bueno, estamos pasando de un tema a otro, que es el tema del azafrán. Hay quien usa el azafrán, lo pone en una cucharilla, la pone sobre el fuego y calienta el azafrán y luego lo pone sobre el mix que tiene, sobre los vegetales o lo que fuera. Y luego hay otros que colocan el azafrán en el aceite como para dorar, digamos, para quemarlos un poquito y que suete su propio aceite del azafrán. Yo en lo personal, ya que como sabes, en la tierra donde yo estoy, es una tierra de arroces y bueno, y esto lo aprendí de Quique de Acosta, por cierto. Él lo hace, él lo hace, él pone el azafrán lo pone sobre el arroz y tal y sin tener que pasarlo por aceite ni dorarlo ni nada. Pues es un tema de mañana que te tenía yo para ver cómo es porque a mí la verdad que el resultado cuando uno quema, yo diría que uno lo quema el aceite con el azafrán, se puede poner un poco amargo, ¿no? yo pues mira, aunque mañana lo haremos en práctica, yo voy a recomendar y dar un consejo, el azafrán es un producto no es barato, es un producto cuando es de buena calidad, el azafrán es un producto que vale mucho dinero, pero tiene, pero bueno, merece la pena, ¿no? porque cunde mucho. Yo, Adolfo, el azafrán lo que hago cuando pones un gramo o dos lo pongo en papel de plata, lo muevo y lo meto al horno durante 10 minutos a 180 grados. ¿Qué sucede? Que cuando yo ese azafrán se lo echa a un caldo me va a potenciar el sabor 10 veces más que si no hubiera tostado ese azafrán. Y eso a mí me lo enseñaron hace muchos, muchos años y es verdad y es así como se potencia. Y vamos, y te ahorra, o sea, el dinero que te ahorras es importante. Y con unas pequeñas hilos de azafrán es más que su dinero porque es una pregunta. Pero como te digo, estamos pasando a tema de mañana. Sí, sí, sí. Una pregunta que dice, a ver, que dice Edgar Castillo. En estas épocas en donde no se debe botar comida, ¿qué hacer con los vegetales residuales de los fondos? La pregunta la hace Edgar Castillo, un alumno nuestro. Bueno, efectivamente. David, perdón. No, no, bueno, yo quería comentar que sí es importante eso, ¿no? Mira, pero aunque, pero ya no ahora, la cocina siempre ha sido una cocina de recursos y de aprovechamiento, todo lo que hagas. Bien desgraciadamente, la situación que estamos ahora o no, cuando hacemos los caldos de garbanzos con zancarrón y eso, siempre te, o sea, tirar se tira muy poco. Los garbanzos siempre solemos hacer crema con la verdura, siempre solemos hacer alguna crema o algún paté. Con el resto de la carne que queda dentro de las carcasas del pollo y todo eso, lo que solemos hacer es croquetas y con el zancarrón lo desmigas, le echas un poco de salsa de tomate y ya tienes el segundo plato listo. Efectivamente, que otra de las grandes maneras y de que un producto sea rentable y los negocios vayan para adelante es saber aprovechar bien todo. si es verdad que igual esas cosas han perdido sabor pero te valen, si te lo organizas bien, te vale tranquilamente para una cocina, para una comida del personal. Entonces, quiere decir que es buena pregunta. Sí, sí, sí. Yo voy a aprovechar para que los alumnos rompan el... Yo te voy a decir, por ejemplo, David, el otro día estas costillas que tenía... Estaba diciendo que los alumnos por favor que para romper el miedo escénico que tienen que por favor levanten la mano que quieran intervenir que está el chef David García que pueden hacerle preguntas directamente a él que con muchísimo gusto se las puede contestar. Entonces, ya saben cuál es la mecánica levantar la mano y que está... Ya saben hacerlo y ya. Dos cosas. Antes que se me queme aquí están mis vegetalitos dorados para mi fondo de vegetales. en el horno les voy a dar un poquito más de color aquí en la... en el fuego y luego le estiraremos agua. Pero yo te iba a decir que para eso lo que tú decías yo el otro día con estas mismas costillas hice un fondo oscuro y luego esa carne agarré la procesé y me hice unos raviolis de... con esa costilla la salteé con unas enchalote un poquito de ajo lo cociné con ese coco al fondo y lo aproveché y me rellené e hice unos raviolis así que no lo boté hice otro día también teníamos uno de pollo lo de todo el pollo que sobró lo saqué y le hice a la gente a los muchachos aquí de seguridad que tenemos le hice también un arroz al diablo a la larga nunca hay que botar la mercancía ¿no? o el producto Parte parte del éxito de los cocineros es cocinar bien y aprovechar todo 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 eso es un buen cocinero Perfecto Exactamente creo que a la larga creo que también va un poco con lo que quizás cada quien quiera ¿no? Claro por supuesto claro claro cada uno tiene que ser consciente de que cocinar es una cosa y el negocio es otra si me gustaría si me gustaría si me gustaría si me gustaría tú no lo ves de la misma manera yo digo creo que los muchachos que estén cocinando en su casa probablemente no lo ven igual o piensen o no los hagas de la misma manera que los puedas hacer en el restaurante pero como tú dices puede salir una buena comida personal con todo eso si me gustaría si me gustaría decir algo y disculpen que que los interrumpa el tema con lo que lo que queda del caldo realmente es que es un alimento maltratado nutricionalmente hablando entonces claro lo que vamos a hacer es algo que probablemente sea muy sabroso y que probablemente pueda llenar a la persona pero que nutricionalmente no es el alimento idóneo de todas maneras es importante saberlo pues es la manera irresponsable de decirlo sin embargo bueno yo lo uso yo lo he usado toda mi vida pero es importante que hay que aclararlo para nuestros estudiantes pues claro en cuanto al valor nutricional que ahí David lo dice estamos claros tienes razón Miguel porque es un producto que ya lo hemos hervido tantas horas y le hemos sacado todo todo ese sabor todo ese jugo todo eso que bueno si puede perder mucho pero como decimos hay que aprovechar todo lo que podamos aprovechar pero si si es verdad y yo también estoy de acuerdo con eso que al final te estás quedando con la parte más noble y jugosa de las cosas ¿no? o sea y es verdad que si estás maltratando unas para conseguir la satisfacción total de eso que tiene ¿no? es así pero bueno así está hecha la cosa y si sabes manejarlo bien puedes sacar rendimiento de lo que sacas y de lo que dejas ahí ¿no? pero si es verdad que que cuando se hacen los fondos y los caldos siempre ha sido un poco un caldo que te va a ayudar a enriquecer o hacer segundas mejores cosas pero sacrificando la primera siempre ha sido así Mira ya estoy aquí ya empezó a ya empezamos a la paciencia que hay que tener el caldo ¿dónde me es mejor? ¿ahí? Ah Ya empezó a sumarlo ¿sabes? ¿sabes cuando sabéis cuando yo me di cuenta de lo importante que eran los caldos y los fondos? yo con 18 años con 19 empecé a trabajar con Martín Berasategui en la Sarte en San Sebastián Martín Berasategui para el que no le conozca pues era es el cocinero hispano con más estrellas Michelin del mundo un fenómeno y yo vivía en su casa debajo teníamos es un caserío muy grande y en ese caserío pues dentro está el restaurante donde dormíamos los de prácticas los estallets él con su familia arriba del todo la cocina las cocinas de Martín pues son muy muy grandes muy grandes y yo una vez me levanté a las tres y media de la mañana subí a la cocina y le vi a Martín ahí estaba en pijama y le vi desespumando los caldos te estoy hablando hace veintitantos años ya y me quedé o sea fue como un shock y al día siguiente le decía a mis compañeros he visto a Martín estaba ahí desespumando caldos joder joder he estado quince horas trabajando nos hemos ido a la una una y media a casa aquí a las tres y media cuatro de la mañana le veo aquí con el pijama aquí desespumando y eso me dio a entender lo importante que son los fondos y los caldos en una cocina como anécdota lo cuento yo iba a provocar por qué bueno repito tú y yo decíamos podemos empezar por muchas cosas pero por qué empezar por un caldo ¿no? o sea el caldo digo yo es algo que lo vemos y pues es tan humilde por decirlo así ¿no? es sencillo pero es humilde y hacer un un buen caldo también requiere de cariño esfuerzo tiempo técnica entenderlo ¿no? sí sí luego los caldos es verdad que a mí se me ha ido un poco la cabeza con los caldos y parte de la cocina mía se hace por caldos y ya bueno pues también depende de los productos que tú uses para hacer esos caldos sí es verdad que hay caldos maravillosos pero que valen muchísimo dinero porque el producto que trabajas es muy caro pero bueno por eso es muy importante saber aprovechar las cosas y sacarle el mayor provecho a todo mira yo quería comentarte que es una inquietud que tienen los alumnos ¿no? sé que estamos hablando de caldo pero como mencionaste tu anécdota y tu pasaje por con Martín Berazategui que contarais un poco de tu de tu experiencia de de mensaje que le puedas dejar a los alumnos de tu de tu experiencia de haber trabajado con con grandes cocineros como Ferran Adrià y como Martín Berazategui como Joseph este y bueno ya tú tienes más de 25 años ¿no? de trabajando con ellos y has hecho una un gran trabajo con ellos y que continúas estando con ellos este los alumnos pues siempre les gustaría más allá de yo sé que estamos hablando de caldos pero que sí le mandes a ellos ese mensaje de tu de tu propia de tu propia voz de tu propia experiencia de tu vivencia bueno eso no bueno yo mensaje pues yo el que ellos me han contado el que yo he interpretado de de bueno pues de los grandes maestros que he tenido la suerte de poder estar con ellos lo que yo he interpretado o lo que me han intentado decir es que es el oficio que hemos escogido es un oficio que aunque aparentemente pueda ser duro sacrificado cuando uno hace lo que le gusta y hace las cosas bien se rodea de buena gente es muy gratificante nuestro oficio el oficio de cocinero nuestra o sea nuestra no nuestro es vocacional un cocinero la mayor ilusión que puede tener es hacer feliz y aunque suena atópico pero es que tú eres capaz de transmitir felicidad a la gente y cuando acaba el servicio o tienes la oportunidad de salir a hablar con los clientes y les ves ese estado de felicidad eso es una droga que es de las drogas más potentes que hay que es la sensación de que tú te sientes de que aportas cosas para que la gente esté feliz eso no tiene precio no tiene precio y luego está la otra parte la satisfacción del orgullo personal de hacer de ser capaz de hacer esas cosas para la gente y luego del equipo que te rodea el equipo que cree en lo que tú haces que sigue que te sigue allá donde vayas con la filosofía y la idea y tu método de trabajar con lo bueno y con lo malo en mi tierra tenemos bastante carácter y a veces no es fácil pero cuando un equipo cuando yo ya después de tantos años y tienes bueno pues la responsabilidad de tomar decisiones y de cada decisión te puede llevar a un camino a otro pero cuando ves que van a buen puerto y ver que el equipo está contigo ahí y está feliz trabajando de lado tuyo pues bueno eso y ese es el valor ¿no? el trabajo esfuerzo y humildad y exponer uno sus raíces su cultura y buena gente y hacer feliz a la gente me comentabas en meses atrás que conversábamos decías que que tú que tú no esperabas la estrella Michelin pero que en el fondo tenías un equipo que entiendo que tienes 24 personas trabajando en cocina contigo simultáneamente ¿no? en las dos cocinas bajo y arriba y y me comentabas que la estrella a ver no la esperabas pero en el fondo como que sí como que sí o sea que estaba todo tan bien hecho que que tenía que llegar ¿no? hombre ya ya llevo años en esto he vivido con Martín todo el emporio de bueno 12 estrellas Michelin yo también en 2014 en el restaurante que primero lleve cuando baja a Madrid también me dieron otra dos años después de abrir ya sé cuando ya tengo el criterio como para valorar cuando algo está bien muy bien o mal ya lo sé entonces bueno ¿por qué no? bueno pues porque yo tengo un restaurante muy atípico yo trabajo en el tablado flamenco más antiguo del mundo donde hay espectáculo donde bueno es atípico ¿no? no es un restaurante que tú entras comes bebes y te vas en el restaurante están los mejores artistas del flamenco donde la gente bebe come y luego puede ver puede vivir esta experiencia ¿no? que como la llamo yo es de arte cultura y gastronomía entonces bueno pues por ese lado dijo pues igual no pero por lo que era gastronómicamente y las cosas el esfuerzo que todo el mundo estaba haciendo y los profesionales que estaban siendo y como era el concepto de la historia si no no tenía en ese sentido no tenía duda ¿no? David los huesos bueno la costilla mejor dicho ¿qué te parece ese color? joe espectacular buah y vamos a ver que las voy a meter entonces a hacer fondo oscuro también de una vez joe que bueno lo que no te dije es que me llevé el mirpua de ese fondo y lo terminé de dorar también en el horno ah bien no quise interrumpirte en esa parte ah hombre voy a ¿tú qué dices? ¿el vino dónde? ¿aquí o acá? yo aquí a la cazuela este sí te voy a decir bueno este es vino de aquí de veo que había aquí este se llama es de de Pomar de las empresas Pomar que es de Venezuela ahí sí Adolfo te puedo hablar un poquito más de estos vinos eso es bueno pero aquí entonces ¿no? sí y a raspar acá claro sí señor ¿qué te diría Martín que aquí vale oro ¿no? lo has dicho ahí toda esa toda esa glasa que le queda toda esa costra que le queda cuando le echas el vino eso que está haciendo José Eduardo es muy importante porque ahí está parte de la personalidad y del sabor del futuro fondo a mí me gusta rasparlo con el mirpua no sé tú de ahí porque como que me ayuda a quitarle todo más rápido ¿no? claro claro sí sí igual y también creo que le va evaporando un poco el alcohol aprovechando que la bandeja está caliente ¿no? para hacer un poquito de tiempo para los alumnos que nos escuchan el corral de la morería que está en Madrid en el centro de Madrid es un restaurante como decía David García a ver es un es un espectáculo el centro espectáculo de flamenco más antiguo del mundo y y ahí se mezcla digamos el arte la cocina o sea es algo totalmente atípico ¿no? pero dentro del restaurante que además creo que alberga 100 personas pueden sentarse allí hay un hay un un pequeño espacio que creo que son rígeme David cuatro meses sí cuatro meses de dos son cuatro meses de dos y ese es digamos el donde se sirve todo un menú es equisito perdón todo un menú de alta de alta gama los invito a que busquen buenísimo qué bueno vamos a echarle su agua y dejarnos cocinar entonces tú nos vas a pasar David la receta del del caldo de garbanzos yo quería mostrarme alguna de tus recetas ¿no David? le decías ¿cuál? voy a ver si tengo aquí aquí para compartir ok yo yo entiendo que la receta de los caldos no tiene sino que yo diría que como que no hay cantidades no hay tú lo decías una vez en el restaurante que tú vas cortando vas poniendo siempre tienes una olla grande donde vas poniendo digamos lo que va sobrando lo que te está quedando de algunos cortes lo vas echando y lo vas echando entre agua e ingredientes agua e ingredientes y eso está constantemente cocinándose durante todo el día ¿cierto? ¿sí? algo así sí 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 eso es aparte luego yo tengo otros caldos que cuando hemos hablado antes de que se aprovecha todo es todo y tenemos ahí un fondo una marmita siempre para echar cosas que durante el día se van trabajando verduras que van sobrando trozos de carne que van sobrando siempre 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 hay un un caldo común ¿no? estoy viendo aquí para ver si puedo compartir caldo de garbanzo mira voy a poner en la pantalla lo que sería un caldo de garbanzo para 7 litros a ver si se ve abajo dice compartir pantalla venga ya ¿lo podéis ver? sí pues este este es un caldo que cuando hablábamos el otro día de que fijaros esto es un caldo cuando yo no le quiero echar mucho agua y quiero hacerlo en menos tiempo para luego no tenerlo toda la noche reduciendo uso mira fijaros es ingredientes para 7 litros fijaros lo que lo que llevaría aquí llevaría 3 kilos 200 de morcillo de bata 200 de gallina buena 2 kilos de pata de ternera 100 de puntas de jamón 200 de zanahoria 2 kilos de cebollas 50 de blanco de apio 100 de puerro 2 kilos de garbanzo 16 gramos de sal gorda 6 gramos de pimienta y 6 litros de agua quiere decir que hay más producto sólido que líquido como quien dice entonces bueno solo lo tengo durante 7 horas en vez de tenerla las 24 horas que suele tener 7 horas ¿se puede ver bien? si perfecto yo luego como veréis luego debajo hago otras cosas hago dentro de ese consome de garbanzo luego hago uno que es con pieles de bacalao que uso de base el de garbanzo pero que luego lo infusiono con pieles de bacalao y eso ya es el copón de la baraja bueno y el que hiciste es de la receta que me pasaste ¿no? también pero eso es con ¿eso fue con el bacalao o no? creo que sí no me acuerdo ahora cuál te pasé la de la el video tuyo de la ostra ah sí 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 mira ¿se fue con ese? ¿no? ¿cuál? con el caldo garbanzo sí tú sabes que nosotros en una oportunidad hace ya varios años hace como creo que 5 o 6 años llevamos a gesto en Blumenthal a Venezuela anda que grande lo tuvimos allá y él decía que él para darle un sabor mucho más intenso o sea potenciar el caldo él le añade dos cucharadas de leche en polvo sobre los huesos antes de tocarlo tú sabes tú tienes tú qué opinas de eso pues mira ahí personalmente no te puedo decir porque no no lo he hecho no es si lo hace él tendrá su sentido y yo no lo he hecho pero conociéndole a gesto que es muy listo si lo ha hecho es porque tiene una razón él dice que la leche en polvo cuando se hornea con la digamos con los huesos este potencia voy potencia el sabor pues probaré probaré hacerlo pero creo que yo también lo voy a probar bueno pero a ver David alguna pregunta por ahí hace tiempo me decían que a Ferran le gustaba hacer el caldo de pollo con el pollo entero tiene todo tiene su manera y su sentido claro cada uno luego tiene que no adaptarse sino ver cuál es el camino que a él mejor le resulta y cuál es la mejor técnica que a él quiere hacer está claro que para hacer eso hay que probar todas para luego saber cuál es la que tú quieres yo tenía un chef en París hace tiempo y a él le gustaba hacer su caldo de oso buco de los puestos y los ponía pero a él le gustaba dorar los puestos y él lo ponía con hielo lo dejaba en uno toda la noche y esa era su manera que bueno para ahora que sea porque claro cuando la grasa se solidificaba a las 5 de la tarde y le quedaba arriba y le quedaba arriba no le agregaba mi agua no le agregaba vino no le agregaba nada simplemente utilizaba el hueco que bueno por eso digo creo que va un poco a lo justo de cada quien ¿no? sí eso es para gustos pero bueno hay que probar todo para luego tú saber qué es lo que más te interesa muchas veces te crees en lo correcto que lo has hecho dos veces ese es el que te gusta no sales de ahí porque te piensas que es el mejor y de repente otro día pruebas otra cosa y dices joder y he estado cuatro años haciendo de esta manera por eso quiero decir que en la cocina nunca te puedes acomodar ni hacerte la mentalidad que de fijarte algo para siempre porque la cocina una de las magias que tiene es que te puede sorprender yo por ejemplo he hecho el pescado de toda la vida así y me ha funcionado y está súper bueno de repente te enseñan a hacer otra que tú no pensabas que iba a ser mejor y de repente dices joder pero si queda mucho mejor ¿qué he estado haciendo durante los últimos 15 años yo? por eso quiero decir que en la cocina no te permite dormirte siempre avanzamos para buscar técnicas mejores hay un chef que bueno según la San Pellegrino lo pone como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica el de Mayro en Perú y Misha decía que él tiene platos que empezó a hacer de hace 15-20 años atrás y hoy en día son otra cosa porque lo va volviendo va probando siempre hay algo que le gusta diferente y no es la sombra que era al comienzo creo que te pasará lo mismo yo sé que tengo quizás muchas recetas que en la casa y amigos probarán y de repente no han vuelto a ser la misma porque de repente pasé por tu cocina me enseñaste otras cosas y resulta que las apliqué claro hay dos maneras de hacer recetas y platos una hacer un plato nuevo y dos coger platos de otras temporadas que hayas hecho hace años y actualizarlos mejorando su elaboración que es lo que yo hago muchas veces es coger platos que tengo hechos de hace dos o tres años o cuatro y oye y ver la manera de que tiene posibilidad de que igual me quede en vez de en un 10 me quede en un 7 pensando que era un 10 y de repente cuatro años después lo coges y dices si todavía tiene un recorrido de mejora muy amplio voy a hacerlo claro creo que por eso por eso quizás tú y yo que hemos hablado mucho y hablamos mucho es lo que decimos o sea para llegar a estos puntos aprovechando que esto incluso vamos a decir esto es clase que ven los muchachos en primer semestre ¿no? hay que digamos empezar a conocer todas estas bases para luego llegar al punto tuyo de obtener la estrella ¿no? bueno el tema de la estrella al final ¿no? o sea quiero decir que son convertir la estrella ¿no? sí bueno sí es verdad que cuando juegas en esta liga de cocina más personal donde bueno entran muchos factores aparte de la comida ¿no? es eso es buscar un poco la personalidad ¿no? la raíz el ADN de la comida ¿no? lo auténtico eso es una de las bueno es uno de los es el camino que yo cogí en su día que no es ni mejor ni peor que otro es uno diferente lo que pasa que bueno pues te da ese reconocimiento que tiene más autoridad pero pero toda la cocina bien hecha tiene su valor y suerte yo te diría en cuanto a las escuelas que yo a veces digo para llegar al nivel este como hablamos ¿no? yo creo que incluso esto es una de las clases más importantes porque volvemos si esto no tiene y tú lo usas para jugar a estos niveles tienes que manejarlo creo que los primeros módulos en mi opinión aquí muy humilde son a veces hasta los más importantes porque de ahí salen muchas técnicas que a veces tú ves que crees que son muy complejas pero terminan evolucionándose ¿no? claro claro las técnicas evolucionan fíjate ¿qué nos iba a decir a nosotros en 2020 o 21 ya no sé dónde estamos ¿qué nos iba a decir hace 25 años que la cocina mundial se iba a revolucionar hasta cómo se está trabajando hoy en día sería o sea eso sí que era futurista cuando empezaron a salir los Juan Mari Arzac los Ferran Adrià los Martín Berasategui los Blumenthal los Ducás ¿quién nos iba a decir que 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 iba a suceder esto ¿no? que nos iban a proporcionar un concepto nuevo de trabajar una visión diferente de ver la gastronomía un montón de herramientas y de técnicas para poder utilizar mejor y tratar mejor los productos donde hay creatividad donde hay colores donde hay texturas infinidad de texturas ¿quién nos lo iba a decir? bueno pues ¿quién no nos va a decir que dentro de otros 25 años cambien otras tantas cosas? está evolucionando constantemente esto ¿hasta dónde va a evolucionar la cocina? hasta donde nosotros queramos incluso a ver podemos decir que por ejemplo así como en esa época las cosas que Ferran que como tú lo decías descubrió el sifón todo el mundo quería usar un sifón hoy en día vamos a verlo de esta manera ya evolucionó ¿no? o sea lo que en esa época todos veíamos wow que ya todo lo que quedó atrás quedó atrás y ahora esto es lo que nos gusta ahora eso también digamos de cierta manera queda atrás ¿no? ya es wow evolucionaste por ejemplo vemos la de Ángel León con su sal con la sal con la sal marina la sal viva ¿no? evolucionó también un montón de cosas que probablemente no hubiéramos llegado a hacer sin ellos ni sin Ferran ni nada hoy en día ¿no? correcto eso es David estamos llegando ya nos pasamos un poco la hora no queremos abusar ni del tiempo tuyo ni del tiempo de José Eduardo ella creo que tiene ya prácticamente todo listo para mañana ya lo que me falta ya para terminar bueno que también la conversación estaba muy amena y buena ya lo que nos falta nada más para terminar es simplemente tener paciencia quitar impurezas dejarlos sus tiempos de cocción como es debido y colarlos el que sí vamos a usar mañana si quieren le muestro un poquito ya le he ido quitando un poquito de impureza de una vez mira cómo va David ese arte oh qué bueno qué bueno si huele qué va a quedar bueno quería decir que te piden por favor David que por favor me mandes por correo yo se los voy a entregar a los alumnos que están pidiendo por favor que volverá a que me mandes la receta porque hubo gente que no llegó a copiarla ¿no? a ver ¿se ve ahora? no pero si quieres me la mandas y yo te la paso a todos sin ningún problema vale este agradecer perdón que me interrumpa Adolfo mira David me gusta esta pregunta dice ¿cómo espesan los caldos? siempre que siempre que se ven espesos paciencia y reducción ¿no? ese es el efectivamente ese es el camino limpio luego hay trucos pero no los vamos a decir aquí bueno te puedo mostrar un truquito si quieres que lo tengo cerca porque jugué una cosa el otro día estaba probando una receta te la puedo mostrar un truquito a ver a ver qué opina pero como dices tú ese es otro camino ¿no? ah claro ya sabía la santana sí 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 es otro eso contra más tarde lo probéis mejor bueno David bueno a descubrir el buen uso de las texturas ¿no? eso ya eso para otro capítulo yo soy fan de reducirlo ¿ah? sí yo también si te lo puedes permitir sí si no tienes que usarlo mejor yo además para un caldo prefiero ni usarlo si es sí es correcto vale no quiero no quiero usar de David este ya tenemos hora y media y bueno ya está todo listo para mañana queríamos agradecer el nombre de la escuela el nombre de todo el equipo el nombre de José Eduardo que ha hecho una extraordinaria labor desde allí los alumnos han tenido con ciertas dificultades pero han venido siguiendo paso a paso toda este tu digamos tu ponencia y bueno agradecerte una vez más de todo corazón y te vamos a tener mañana creo que a la misma hora ¿no? eso es eso es gracias David gracias José Eduardo muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y volveremos mañana volvemos a estar aquí sí seguro nos estamos hablando agur ya los vasos agur bueno José Eduardo Adolfo muchas gracias y gracias a todos de verdad gracias venga hasta luego agur muchas gracias David hasta luego gracias gracias a vosotros hasta luego no te preocupes aquí estamos mañana seguro cuídate mucho igualmente muchas gracias gracias